Música En los vídeos anteriores hemos hablado del dolor de cuello o dolor cervical. Pues bien, el segundo dolor más frecuente cuando hablamos de dolor de espalda es el dolor lumbar. De este dolor es del que vamos a hablar hoy y en los próximos vídeos. Comenzamos. Música Cuando el dolor de espalda se asienta en la regina, estamos hablando de lumbalgia o de lumbago. El lumbago es un dolor intenso en la parte baja de la espalda, especialmente durante los primeros días. Y sus molestias limitan de forma importante los movimientos, impidiendo acciones cotidianas como realizar ejercicio, adoptar ciertas posturas o coger pesos. Por este motivo, aún no tratándose de una patología grave, sí que puede resultar ser muy incapacitante y dolorosa. Música El dolor lumbar es considerablemente común. Se calcula que aproximadamente un 65% y un 80% de la población lo ha padecido en algún momento. Este dolor, el dolor lumbar, es probablemente el causante de un tercio de las consultas de traumatología y reumatología. Además, es causa del 5% de las consultas de la medicina general. Es tan común que un 60% de las bajas laborales están originadas por dolores de espalda a nivel lumbar. Esto nos puede dar una pequeña idea de cuál es la magnitud y de la frecuencia con la que se da de este tipo de dolor de espalda. Es importante conocer si el episodio de dolor que podemos estar sufriendo en el caso de padecer lumbalgia ha ocurrido por primera vez o ya lo hemos tenido previamente y con qué frecuencia. Además, de si es en un punto fijo o se extiende hacia otras áreas como puedan ser los brazos o las piernas. En este caso, estaríamos hablando de dolor irradiado. A veces, el dolor puede venir acompañado de debilidad muscular. En muchas ocasiones, hay personas que ven como son incapaces simplemente de ponerse de pie o de puntillas. Otro síntoma frecuente es la aparición de sensación de hormigueo o falta de sensibilidad así como sensaciones desagradables de frío, de calor, de casmazón. En los casos muy graves aquellos en los que ya referimos en nuestro vídeo anterior como los que requerían la visita inmediata a un médico el dolor puede llegar a provocar al paciente que lo está padeciendo que sea incapaz de contener la orina o la defecación. Vamos a tratar de distinguir los tipos de dolor de espalda o de lumbalgias que hay y es que a la hora de diagnosticar o tratar los dolores de espalda se diferencian varios tipos de lumbalgia dependiendo de su origen, de su intensidad o de la duración Si hablamos del origen podemos hablar de lumbalgias inflamatorias o de lumbalgias mecánicas Las lumbalgias inflamatorias son aquellas que están provocadas por ejemplo por la artrosis o por infecciones o problemas orgánicos graves y requieren medicación específica para su tratamiento Y por otro lado están las lumbalgias mecánicas Estas son las más frecuentes y tienen su origen en una mala postura en un sobresfuerzo en la sobrecarga de la espalda Este tipo de lumbalgias se puede tratar normalmente con reposo con ejercicio moderado con terapia térmica es decir, aplicando calor, frío según corresponda Hay que decir que este tipo de dolor lumbar es el más sencillo de prevenir Simplemente hay que cuidar muy bien nuestra higiene postural Dependiendo de la duración de las lumbalgias mecánicas Estas pueden ser a su vez de tres tipos Es decir, puede ser subaguda que es cuando conlleva un dolor de menor intensidad y no suele superar en ningún caso los tres meses Luego está la lumbalgia aguda que es la que se desarrolla con un dolor bastante intenso Más del 90% de estas lumbalgias se recuperan entre tres y seis meses Y luego está la lumbalgia crónica que es aquella que se da en los casos en los que el dolor persiste más allá de tres meses Las molestias ocasionadas pueden ser continuas o simplemente con intervalos de dolor y variar de intensidad leve a moderada Bien, ahora que conocemos qué es una lumbalgia o un lumbago y cuáles son sus tipos vamos a hablar de su origen Y es que este tipo de patología lo que nos causa dolor en la columna lumbar es muy similar a la que provoca dolor en la columna cervical La mayoría de los dolores de espalda tienen su origen en problemas degenerativos como la artrosis Solo una pequeña cantidad de personas presentan dolor como consecuencia de una compresión nerviosa de un nervio y suele ser por un problema discal Pero hemos de decir que solo el 5% de las lumbalgias son causadas por hernias discales Los discos lumbares se van debilitando con la edad fisurándose con más facilidad Se sabe que aguantan bien las fuerzas de compresión pero lo que no toleran tan bien es las fuerzas que se originan en los giros Estos factores hacen que una determinada edad se originen con frecuencia los problemas discales Y de igual manera que dijimos que ocurría con el dolor cervical la edad es un factor determinante El dolor lumbar es un dolor que suele ser más frecuente entre los 40 y los 60 años aproximadamente y tiende a repetirse pudiendo convertirse en crónica en personas mayores con problemas asociados Así pues, en resumen podemos decir que las principales causas de una lumbalgia son En primer lugar las malas posturas Estar muchas horas de pie Levantar pesos Los gestos bruscos o repetidos La sobrecarga de la espalda Traumatismos o golpes y enfermedades degenerativas Y conociendo las causas terminamos este vídeo En los próximos vídeos nos queda por ver cómo es o cómo debe ser una consulta en el médico por causa del lumbago y cómo cuidar nuestra espalda para prevenir este dolor Así pues hasta el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!